Nunca pensé que fuera a ser como mi carrera profesional porque pues todo eso de lo de chefs es como que algo muy reciente que está de moda ahorita pero cuando yo empecé eso no estaba de moda, sobre todo la repostería si ahorita está olvidada imagínate cuando yo estaba creciendo todavía era lo peor de lo peor que uno podía decir y todo el mundo me decía cómo quieres estudiar chef repostería, te vas a morir de hambre, no me importa, a mí es lo que me gusta y así fue que empecé Ya después de ahí, bueno Jared y yo nos casamos en México y nos regresamos a trabajar a Nueva York y surgió la idea de venirnos a México, bueno mi familia es de México, querían todo el mundo que ya nos vinieramos para acá y yo quería irme a Asia, quería ir a Japón a trabajar allá y bueno por supuesto que toda mi familia dijo Japón no como nos queda legítimo porque a pesar de que yo viví muchos años allá, la unión familiar nunca se perdió o sea tú les hablas a mis papás a mí perfectamente dónde estaba, cómo estaba, qué es lo que estaba haciendo, me iban a visitar a cada rato porque la verdad Nueva York no está tan lejos, son cuatro horas y media, sales a las siete y llegas a la una de la tarde y ya estás ahí entonces nunca se perdió eso, entonces mis papás sí querían que me regresara y bueno Jared no hablaba español, no conocía la cultura, no conocía la gastronomía mexicana aunque había venido aquí, pero no es lo mismo venir de visita unos cuantos días aunque tu esposa sea mexicana, que ya vivir en el país, es otra cosa se presentó la oportunidad y dijimos, pues sí, por qué no lo abrimos y si no nos gusta nos regresamos pues ya llevamos siete años o sea yo creo que somos hoy un equipo más fuerte, más consolidado somos muchos los que trabajamos ya aquí y que tenemos ese compromiso y esa pasión por la gastronomía y por hacer las cosas por más difíciles que puedan ser sí, no ha sido fácil y como digo, no es de que un año ya se vuelva más fácil que el otro o sea parece que no, la verdad pero cuando empiezas a reunir a tanta gente con tanta energía y con tantas ganas de lograr lo imposible lo logras entonces yo no creo que esto sea el trabajo solo de Jared y mío sino lo digo literal, de todo nuestro equipo que es un gran equipo, muy trabajador, muy profesional y muy comprometido no solo con yazo, sino con ellos mismos chocolate, no sé exactamente cómo sería la forma, pero definitivamente chocolate algo fuerte, cualquier cosa sí ¿por qué? ¿por qué? porque el chocolate me parece un ingrediente muy complejo me parece muy elegante, te hace feliz a muchas personas para darles a la misma y y y y y Gracias.